Bienvenidos a Bola de Dos, un programa de la Ibero Torreón, donde Paco y Beto, que creen que saben, te van a hablar del mundo deportivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Bola de Dos, el programa de deportes de Ibero Torreón. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto estar nuevamente esta semana, porque vaya que tenemos bastante que hablar sobre el mundo deportivo, particularmente la liguilla del fútbol mexicano y la Champions League, donde nuevamente, como ya es costumbre, un nuevo atraco. ¡Uy, ya, ya, ya va a llorar! ¡Ya, ya, ya va a llorar! Saludo con gusto a Beto Vidaña. Beto. Paco, no te claves, viejo, es el Madrid. Bueno, pero bienvenidos a todos a Bola de Dos, este, esta semana, con mucha información interesante y polémica, que nos gusta aquí la polémica. Paco, siempre es muy combativo, yo me voy por la fácil, pero hoy tenemos a alguien que es combativo por naturaleza en el programa, mi querido Paco. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Ayer, nos da muchísimo gusto saludar a Osvaldo Valenzuela, ferviente hincha del Club Santos Laguna, coordinador de la carrera de Derecho. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Paco? Beto, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y sí, con mucha información, no me considero combativo, más bien este objetivo, es lo que diría yo. No es cierto, eres abogado, todos los abogados son combativos. Lo traen en el perfil, es importante, no te creas. ¿Tú qué opinas de lo que pasó ayer en el Madrid-Bayern? No, mira, yo estaba viendo el juego y vaya, esa película ha pasado muchísimas veces en... No, hay demasiadas series de Liga de Campeones, sobre todo en los últimos años, ¿no? Le pasó con el PSG, le pasó con el Manchester City, le pasó con quien quieras, la lista es interminable. Pero aparte, el Bayern-Múnich tuvo para matar, tuvo una jugada ahí, dos, una con Harry Kane, recuerdo que pega en la lateral de la portería. Y la otra, tres contra uno, iban tres contra uno, tres jugadores del Bayern, uno del Real Madrid, no aprovechan. Y obviamente, si le das oportunidades al Madrid, independientemente de las cuestiones arbitrales, si le das oportunidades al Madrid, va a vivir. Y fue lo que pasó ayer, digo, yo ya lo veía venir. ¿Ya veías venir que la victoria del Madrid o el atraco? No, la victoria del Madrid, la verdad, porque te digo, al Real Madrid hay que darle hasta el último clavo en el ataúd, si no va a seguir viviendo. Mira, yo ayer, el señor Beto Vidaña me mandó un mensaje y yo le pongo, sin saber, porque yo no estaba viendo el juego, yo le dije, no lo sé, pero de seguro fue el robo. Y me dice, y sí. Y sí. O sea, es que, como dice Osvaldo, o sea, dijeras, bueno, fue uno, ¿no? De repente los ayudaron, pues bueno, error humano. La clásica. Pero no es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco. O sea, ya hay un historial de beneficios al Real Madrid, ya sea un penal que no marcan o le marcan dudoso, una tarjeta roja, penales, faules, fueras de lugar, o sea, hay para vender. Pero los haters del Barcelona dicen lo mismo del Barça. A ver. No, 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 disculpa. No, no, no. Yo no soy defensor del Barça. El Barça está en épocas flacas. Sí, sí, sí. Pero cuando estuvo Messi. Hasta en arbitraje. Y cuando traía toda esta gran camada que tuvo el Barça, también era de que los haters siempre van a decir, no, es que hacen trampas, es que les ayudan. Lo mismo pasaba con la dinastía de los patriotas de Nueva Inglaterra. No, es que los oficiales protegen a Brady y etcétera. O sea, siempre pasa, siempre pasa que el equipo que está arriba, le duele tanto a los haters que no, es que les ayuda el árbitro. Ayer, desde mi punto de vista, ese gol que no le marcan al Bayern en el último minuto, sí debió haber contado porque no estaban fuera de lugar. El gol, el segundo gol de José Lu, está en gol. Yo siento que Rüdiger pasa la bola hacia atrás y Joder lo viene de atrás. Pero es que saben que es lo peor, o sea, y lo que te hace dudar y sospechar más es el hecho de que el árbitro pita cuando por protocolo, por reglas, se tiene que dejar seguir. Bueno, más bien, donde ya se malacostumbraron a dejarla seguir y que la revise el VAR, ¿no? Es que ya por reglamento se tiene que dejarla seguir. Sí, ya por reglamento. O sea, es una omisión al reglamento. Yo, la verdad, sí pienso que sí pudieron haber corregido esa cuestión del gol del Bayern, pero yo sí, vaya, no estoy de acuerdo con Paco, yo sí considero que los errores arbitrales existen siempre, ¿no? A ver, alguien van a favorecer, le pasó alguna vez al Santos, le pasó alguna vez al Cruz Azul, le pasó a México, a Barça, a México, a Brasil, a Quintana. No creo que sea tan clara la línea, o sea, ahí sí, siendo culé. Pero tú mismo dijiste todos los juegos. Siendo culé, reconozco la grandeza del Real Madrid, no hay más. Pero una grandeza que es manchada, está manchada. O sea, de esas 15 ligas, la mitad están manchadas. Oye, es como esta persona del chiringuito, el programa este español, que dice, Dios es del Madrid. O sea, no hay otra explicación. Dios es madridista, Dios es blanco. Y ayer, por ejemplo, las redes sociales reventando el Real Madrid, ¿no? O sea, la alineación del encuentro y primero la alineación del Real Madrid ponían a todos los árbitros, ¿no? Y luego cantando el himno del Real Madrid, pero con una letra refiriendo al robo y a los atracos del Real Madrid. Creo que está cegado, Paco. Sí. Cegado por la rabia y el enojo. Sí, realmente estoy bastante enojado por lo que sucedió. Y no solo porque yo soy aficionado al Bayern Múnich desde los noventas. Quienes me conocen saben que mi equipo de Europa es el Bayern Múnich. Pero, o sea, realmente, vuelvo al punto, no es la primera vez. En 2017 apuñalaron al Bayern Múnich también, cuando Ancelotti estaba en el banquillo del Múnich. El París, a Liverpool. O sea, son muchas veces, son muchas jugadas. Ayer yo retuiteaba un post de una persona que decía, hay que sumarle una más. Y es un video de todas las jugadas sospechosas, mal marcadas por los árbitros. Es que, en serio, no es una, no son dos, son varias. Pero ahí sí, o sea, estoy de acuerdo. Va, hay muchas, este, te puedes poner a revisar minuciosamente y vas a encontrar muchas inconsistencias en los arbitrajes, etcétera. Pero lo que dice Osvaldo, yo estoy de acuerdo con él. Si tienes tu rival para ponerlo en el suelo, es que se acasa. Lo de Noyer es increíble también. Sí, o sea. Increíble. El mismo Tujel es muy criticable que haya sacado a Musial, a Jair. Estoy de acuerdo con todo esto. Estoy de acuerdo. Pero qué, ya nos vamos a criticar al entrenador, al equipo, etcétera. Pero que estemos criticando una decisión arbitral, mancha, mancha. Sí, pero siendo brutalmente honestos también, el gol ocurre dentro de una extensión de tiempo que da el propio árbitro. Sí, pero que la dio porque tuvo cinco minutos festejando el segundo gol. No, pero la verdad es que ahí sí se me hizo increíble. Yo no entendía. A ver, habían dicho a los nueve. Nueve. Se fueron hasta los catorce minutos. Pero fíjate, nueve y luego dijo otros dos que hubieran sido once. Y como bien dice Osvaldo, se fueron hasta los catorce. O sesenta minutos el árbitro. Sí, o sea, entonces digo, sí, entiendo tu frustración, Paco, más entendiendo que eres este hincha del Bayern. Pero yo creo que si tienes al Madrid en el suelo, es momento de rematar. Y es lo que siempre ha pasado. Es lo que siempre ha pasado. Es increíble. Yo no, ahí sí, yo no tengo ninguna explicación deportiva, ni arbitral, ni lo que ustedes quieran. Aparte, ya no tienes a Benzema, ya no tienes a no sé quién, ya no es el mismo equipo de hace dos o tres años. Sin embargo, siguen con el mismo ADN de decir, vamos adelante, vamos a ganar, no vamos a haber morrido el partido a pesar de que el Bayern, el PSG, el Manchester City los tenían en el lado. La verdad es que te pones a ver, yo me pongo a ver la alineación del Real Madrid. ¿No tiene centro delantero? O sea, es Vinicius, pero a Vinicius siempre le gusta entrar por la banda. O sea, Bellingham, que no es centro delantero, pero es un jugadorazo. Sí, pero, o sea, no hay una figura prominente como Benzema. O sea, no hay una figura. Sí, y Belingham están. Y creo que ayer pudo haber tenido una postura un tanto más ofensiva el Bayern después, sobre todo después de que hace el All. Porque aparte, hubo, como bien dijo Osvaldo, hubo otras dos descolgadas de córner del Madrid igualitas a la del gol. Y no definen. Entonces, triste que no va a haber una final alemana. Ustedes, ¿cómo ven al Borussia como rival del Madrid? Junto con, a lo mejor va a jugar el Madrid contra 12, según tú. ¿Ve qué ponen de, habrá quien pone tripleto arbitral de la final? Pues sí, ya pobre Borussia Dortmund lo van a acuchillar, gacho. Si a un grande como el Bayern le hicieron eso. No te siegues, Paco, no te siegues. En serio que no me siego, pero es que no es la primera vez. Eso es lo que yo digo, que no es la primera vez. Ahora, y yendo a ese partido. Siempre ayudan, siempre ayudan al Madrid. Qué mal se vio el PSG, ¿no? Sí. O sea. No, parece eliminaron al Barcelona para dar pena contra el Dortmund. Mucho, mucho. Un equipo mucho. Sin ofensiva. O sea, logra, a ver, el Dortmund logra neutralizar bien a sus rivales. Es lo que se ha visto durante esta eliminatoria de knockout. Y la realidad es que ahora que preguntas cómo vemos la final, yo creo que de todas las finales que tiene el Madrid, desde la décima con el Atlético y toda esta serie de finales, tal cual que hacen que sea indiscutiblemente el rey de Europa y del mundo, sí creo que esta es la final con mayor diferencia en cuanto a su rival. No, a ver, el Borussia sí parte como un caballo negro. Esa es una realidad. Y es una, a ver, si el Madrid no gana la decimoquinta, sería una tragedia completa, ¿eh? Ojalá y no la gane. La mesa está puesta para que el Madrid la gane de manera sencilla. Pero a diferencia de cuando tenían la final contra el Liverpool, a diferencia de la de la Juventus, a diferencia de la del Atlético de Madrid ya hace tiempo, esas eran finales más o menos parejas. O sea, que decías, bueno, claro, este equipo no pasaría nada. Ahora, sería una tragedia verdaderamente si no gana el Madrid. Si no gana el Madrid. Sí, de acuerdo. Ahora, digo, pasando. Evidentemente el favorito es el Madrid. Totalmente. ¿Cuándo es la final, si Dios quiere? ¿Primero de junio, sábado? Sábado. El día antes de las elecciones. En Wembley. Bueno, ya tiene varios años en Wembley. En Wembley. Que la última final en Wembley había sido precisamente una final alemana. Sí, justamente. Y la misma. Hubiera sido la misma. Hubiera sido la misma. Sí, sí. Híjole. Entonces, pues será un gran partido. Estamos a poco menos de un mes de que se preparen ambos equipos para llegar a la final en Londres. ¿A dónde nos vas a invitar a ver la vida? A mi casa. Bienvenidos sean. Excelente. Sí, sí, sí. Y seca aparte. Eh, pues hay que prepararse. Sí. Sí, sí, sí. Beto tiene contactos. Eh, sí. Se prepara desde antes. Pero bueno, pasando a otro tema. Vamos ahora a hablar del Real Madrid del boxeo. El Canelo Álvarez. No, eso sí estuvo muy mal. Eso sí. Sí, sí. No, sí. Apaga y vámonos. No, bueno, ¿qué les pareció la pelea del Canelo? Pues, este, lo que comentaban es que al final este de Munguía tuvo, vaya, no fue tan el rival a modo que deseaba ver el Canelo, ¿no? No. O sea, que sí se le complica, pero al final. Al principio. Sí, sí, sí. Los cuatro rounds. No sé, ¿dónde viene la pelea a ustedes? ¿En TV Azteca o en Televisa? Yo la vi en Twitter, fíjate. Yo la vi en Twitter. Andaba en una boda. Igual yo. Bueno, yo la vi en Televisa. Sí, mi papá la vio en TV Azteca, pero yo la vi en Televisa. O sea, porque me gusta mucho cómo narra el que estaba en TV Azteca y que ahora se ve. El Fata. El Sar. El Sar. Sí, bueno. Pero me llamó poderosamente la atención que los primeros dos rounds los domina Munguía. Ajá. Sí, sí, sí. Y Marco Antonio Barrera se los da al Canelo. ¿Ah, sí? Sí. Es que llamar, de llamar mucho la atención, porque aparte, pues, en teoría, Televisa está enojado con el Canelo por el veto que le impusieron a David Feitelson, ¿no? Este, y David Feitelson durante la narración me dio hasta lástima, porque poco faltó para que le echara porras al Canelo. O sea, toda la transmisión de Televisa no fue para nada crítica con el Canelo, porque en los primeros rounds Munguía no lo domina, pero sí lo pone en problemas. Sí, sí. Se ve que es un boxeador rápido, con muy buena pegada, y hubo un par de momentos donde Munguía se lanza al ataque y lo tiene como para darle más golpes y ponerlo mal al Canelo y como que se contiene. Se contiene. Sí, y después Canelo con todo su colmillo largo y retorcido le mete ese óper en el tercer episodio y lo manda a la lona, ¿verdad? Nunca había tocado la lona a Munguía. Sí. Entonces, creo que fue una gran pelea porque el Canelo por fin encontró un rival que lo pusiera a utilizar sus habilidades. No, y una pelea donde por fin vimos box, porque yo me acuerdo de las últimas peleas del Canelo y habían sido tremendamente aburridas. Es que hay que partir de eso. O sea, si tu comparativo son esas peleas, pues sí fue una buena pelea en términos generales. Como el segundo debate, el primero fue muy malo. Pero poniendo en perspectiva, no es todavía el gran rival que necesita el Canelo. Exactamente. Pero hay uno. Me parece que David Benadio es el que decía, ¿no? Y que pide 200 millones para pelear con él, ¿no? El Canelo. Oye, pues ¿cuántos se llevó Canelo en la bolsa ahora? 35. Se llevó 35 el Canelo y Munguía se llevó 2. ¿2 millones? 2 millones. Es su mejor fin de semana para Munguía en su carrera. La bolsa más grande que se había llevado habían sido 800 mil dólares. ¿En serio? Sí. No, no. Ahora, el problema del boxeo ya de hace varios años es que ya no importan los rankings, no importan los consejos, lo que importa es el show, los promotores. El dinero está totalmente desorbitado, o sea, está fuera de lugar. La verdad es que, como dirían por ahí, el boxeo desde un tiempo para acá está en decadencia. Sí, porque en otros años era, a ver, el retador oficial es este y punto, peleas contra él. Claro. No hay de otra. Así pelearon los grandes. Pues ya falleció Sulaiman. El que cuidaba todo eso. Pero si no debía viviendo, ya se había, ya se estaba viendo este tipo de cosas. ¿Cuántos años no llevamos platicando eso del canelo? Sí. ¿Cuántos años no llevamos? No, siempre. Y eso es lo que siempre pone en tela de duda su legado como boxeador mexicano, porque se habla de si sería el más grande de la historia. Ay. Y coincido con Faitelson en algunas cosas de que no es el más grande de la historia, pero tampoco es tan malo como lo quiera ser Faitelson. Para mí el más grande de la historia podría ser Julio César Chávez. No, no podría. No, es. Es Julio César Chávez. Pero luego tienes otros boxeadores mexicanos también que son, que tienen mucho más legado que el canelo. Marco Antonio Barrera, Elfinito López, o sea. Sí, lo que pasa es que, volvemos al punto, ellos se enfrentaron a los mejores. A los mejores en su momento. El canelo le ha sacado la vuelta a algunos mejores, ¿no? Y digo algunos porque también quizá podemos hablar de que en estos tiempos no ha habido grandes competidores. Y eso no es culpa de canelo. Claro. ¿No? Pero los que sí han estado a nivel, canelo le ha sacado la vuelta. En su momento le sacó la vuelta a Gennady Golovkin cuando Gennady Golovkin estaba... En su prime. En su prime, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo agarró a los 39, 40 años y le ganó y le ganó bien. Pero en su momento le sacó la vuelta. Al único que no le sacó la vuelta a Canelo y que lo puso a llorar fue a Floyd Mayer. Lo agarró a Floyd Mayer. A Canelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es lo que hace diferente, creo yo, el legado de un boxeador y de otro, ¿no? En su momento los grandes boxeadores mexicanos, los grandes campeones mexicanos se enfrentaron a los mejores que había y no les sacaban la vuelta. Y incluso en algunos casos iban y los enfrentaban a sus lugares de origen. O sea, mexicanos que iban a pelear a Asia donde si no noqueabas, no ganabas. Sí, sí. Sí, porque los jueces pues obviamente siempre tendían a favorecer al local. No sé si vieron, pero previa a la pelea del Canelo hubo otra pelea. Una pelea de un mexicano contra el hermano menor de Maidana, un argentino que fue un buen... Esa pelea estuvo buenísima. Sí. Se dieron hasta con la cubeta. Por eso a mí me gustan las peleas del Canelo, porque las peleas previas son mucho mejores que el main event. Ves muy buenos peleadores en esas instancias. Y pues sí, o sea, yo creo que el futuro de la división en México está en un guía. Yo creo que eventualmente, si él toma el camino del cual estamos hablando, de enfrentar a los mejores de su división, creo que es un boxeador que puede dejar un buen legado. Ahora, lo que no se le puede negar al Canelo es que es un boxeador disciplinado. Disciplinado. Y eso en el box es esencial, ¿no? Es un tipo que ha sido responsable con su carrera. Se prepara. Se prepara, es disciplinado. Ya lleva muchísimos años. Muchísimos años, ¿no? Y tiene 33 todavía, sí. O sea, no, y tiene colmillo. O sea, ese upper que le mete en el... Sí, claro, claro. En el tercer episodio es impresionante. O sea, porque sí, y aparte en cortito se ha negado tanto vuelo y lo mandó para la lona. Este, pero pues bueno, esperemos ver qué pasa con Canelo. Esperemos ver qué pasa con Benavides. Este, viene el... La siguiente en teoría sería para septiembre, ¿no? Sí, pues lo típico de esto también. Mayo y septiembre, ¿no? Pues bueno, este, mi querido Paco, y aprovechando que tenemos aquí a Osvaldo, que es un perviente seguidor de la Liga MX, o la Liga Muy X, como tú le dices. ¿Qué opinas de los partidos de Liguilla, mi querido Osvaldo? No, pues la verdad es que son duelos muy atractivos, ¿no? Están los mejores ocho del campeonato, no hay más, que vaya como paréntesis. Sí, sí creo que esto de la reclasificación y posteriormente el play-in se ha visto que no ha servido de nada. Siempre clasifican los ocho primeros, de verdad es que es un fin de semana perdido. Aparte que el calendario está muy ajustado. Claro, pero te regala fuerza uno o dos partidos con penaltis y eso siempre lo agradecen los oficiosos. Por ejemplo, el Pachuca, ¿no? Que ahora tiene cuatro partidos en diez días, es algo que no agradecen. Pero no, muy buenos duelos. Ayer la verdad es que creo que el de Chivas y Toluca, o bueno, el día miércoles, el de Chivas y Toluca quedó mucho a deber. Ya hasta el final las Chivas estaban ahí buscando el gol. Lo consiguen, hubo uno que les anulan, pero bueno, es un muy buen resultado para el equipo de Guadalajara, con todo y Alexis Vega que se fue abucheado ahí por su gente, ¿no? En ese partido, el, digo, una de las cosas que es rescatable es, digo, ya las Chivas, por favor, o sea, este, con el mexicanísimo Keith Cowell que recupera una pelota muy buena en la banda y manda al centro para el, para el gol. Ahí está la clave. El día que las Chivas rompan con esta estructura racista, porque es una estructura racista, tiene una estructura racista, tiene una estructura racista. Es nacionalista. No, 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 pero porque no es lo mismo del Atlético de Bilbao. Es lo mismo, para mí es muy racista eso, o sea, todos los equipos que juegan nada más con personas de su localidad es por una, esencialmente por una tradición racista, de nada más juegan los de aquí. Ahí sí estoy, no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, dejémoslo de lado. Nacionalista, este, el Chivas, ve, o sea, ve a Keith Cowell, velo jugar, sí, o sea, y juega muy bien. A mí me gusta a Cahuelen. Es un jugadorazo, es un jugador. Le tiene derecho a mucho potencial. Me recuerda a Buoso, no da un balón por perdido, corre, tiene físico, y aparte tiene mucha, mucha habilidad. Y ayer el recupero, manda un centro horrible en un córner, el Piojo, el Piojo Guerrera. El Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado. Y lo recupera muy bien en la banda, manda al centro y se hace el rebote ahí para el, para el gol. Y luego andaba recuperando otra también después de esa. Creo que las Chivas se van con una ventaja, pero mínima. No creo que Toluca no sea capaz de darles la vuelta en la bombonera. Y en el Pachuca América, ¿cuál fue el resultado? Porque me quedé dormido, díganme ustedes. Uno por uno. ¿Tú lo diste? Sí, sí, sí. Vi el gol de San Ramón Rondón y luego ya me... Oye, la verdad es que Pachuca, papá Pachuca, papá Pachuca, papá Pachuca. ¿Por qué? Con papalmada. No, es increíble cómo juegan los chavos de Alegría. Y la verdad es que el primer tiempo, fácil, no es broma, o sea, no es exageración. Pueden haber ido ganando 3 a 0. Hay un penal que no le marcan porque es penal sí o sí para Pachuca. Creo que les anulan un gol, luego hay varias jugadas en el poste. Una situación así. ¿Cuál penal dices? ¿Una mano? Una mano. Yo creo que esa no era penal porque... Señor, ya todas las manos se tienen que marcar. ¿Así tal cual? Así tal cual, sí o sí, vámonos. Es más, expulsión y lo que tú quieras. Te voy a decir como dicen en How I Met Your Mother. Lawyer. Me hiciste un... No, yo lo vi como mano y la realidad es que... No, mano era. Sí. Mano era. Bueno, como dice Jorge Campos, no es gol porque... Bueno, marcó el árbitro. No, sí, sí, era falta, más bien. Pero en este caso, Pachuca tenía para matar la eliminatoria sí o sí. Logra recomponer algo en América y sobre todo porque encuentran un gol antes de irse al descanso. ¿No? Un 1-1-1. Ya la verdad es que el segundo tiempo fue un poco más parejo. Entonces, pues todo queda en moneda al aire en la vuelta en el estadio Azteca. De siete eliminatorias que han enfrentado, como ya ustedes saben, seis las ha ganado el Pachuca. Se me hace decir ahora una paternidad enorme. Y es muy valioso. También el Santos trae de hijo al América en las líneas. Sí. Me topero, pues el Santos ya es otro equipo más del montón. Sí, ya sé. No, no me digas. Bueno. Y bueno, este... Me gusta, chavala. Pachuca tiene todo que ganar, nada que perder. Es lo que se va a buscar en el estadio Azteca. Y seguramente el América va a tener la presión encima. Y esto va a ser... Pues le puede jugar en contra, ¿no? A ver, a ver, Osvaldo. Comprometete aquí en bola de dos. ¿Quiénes pasan a la semifinal? Yo creo que pasa Chivas. Chivas. La eliminatoria de Luca. América, Pachuca, ¿quién? Si ayer se llevaba el gano del Pachuca, ganaba Pachuca. Pero, siendo objetivos, pasa a la América. Pasa a la América. Quisiera que pasara Pachuca, pero pasa a la América. Cruz Azul, Pumas. Pumas. Hoy es Pumas, Cruz Azul, pero hicieron en la Azteca, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en Ceú. En Ceú. En Ceú. ¿Monterrey-Tigres? No, Monterrey. Sí, Tigres ahorita está muy mermado. Aparte, ahora que se juega en la noche. ¿Pero mermado de qué, Osvaldo? Pues no tiene nada, güey. Pues sí, pero... Tienen una que otra ausencia ahí también. Hombre, pero está Gorriarán, está Brunette, está Medios Santos ahí, pero... Este... A ver, ahora sí. Que también si Monterrey no gana la eliminatoria, el Tano... Se va. Se va a... Ah, está en de capa caída. No, no, no. Lo mejor califica y pierde otra vez en semifinales. Oye, pero justamente ahora que a mí me llamaba la atención eso, se va a jugar el jueves en la noche en el universitario. Y bueno, hoy estaba pronosticado para que a las 3, 4 de la tarde estuvieran a 45 grados en Monterrey. Seguramente a la hora del partido están unos 38, 37. Es una temperatura muy alta y aparte la humedad también va a estar muy alta. Y eso yo creo que les puede apreciar a los jugadores. Claro. ¿Quién es campeón? ¿Quién es campeón? De una vez, dinos aquí en bola de dos. Si pasa el América, esta eliminatoria, el América es bicampeano. Sí o sí. Uy, fuertes declaraciones, ¿eh? Fíjate que yo... Yo creo que el América va a ser bicampeano. Oye, que hoy en la mañana me llamó la atención. Este, no jugó Quiñones ayer. ¿O sí entró? No, sí. ¿Entró el segundo tiempo? Bueno, esta mañana estaba leyendo en Twitter antes... Oh, no. Ahora ex. Ahora ex. Es que Julián Quiñones se quiere ir de la América. ¿Por qué? Se quiere ir a Arabia Saudita. Ah, pues... Por los... Petrodólares. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Para ti quién va a ser campeón? No, para mí... Yo no me atrevería a dar un pronóstico en esta instancia. Ya, tú tienes que decirlo así. Sí, sí, sí. Ok, ¿quieren que diga quién va a ser campeón? Este... Monterrey. Muy malo. Sí, Chivas no, porque Chivas está en la maldición del sexto. Sí, claro. No, 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 como dicen las estadísticas. Sí, sí, es impresionante. Hasta hablas. El sexto lugar jamás ha sido campeón. Yo creo que el Monterrey tiene para quedar campeón. Compartimos el ave de las... El ser bicampeón. Ok. El gol mexicano. El ser bicampeón en México es muy... Estadísticamente también muy difícil. Pregúntale al Atlas. Sí, sí. Uy. 70 años y bicampeones, imagínate. Sí, por eso duraron volados un rato, pero ya ahorita andan peor que el Santos. Pues bueno, en tendencias, mi Paco, ¿qué tenemos? Yo traigo una duda de una tendencia que estuvo en los días anteriores. Me gustaría platicarla porque, pues, tenemos aquí un experto. A ver. ¿Cuál es la situación jurídica actual del Santos, mi querido Osvaldo? Mira, la situación esta de Irarragorri, sí se me hace... Sí creo que cae dentro de estas tendencias como de movimientos políticos. Es persecutoria, ¿no? Es persecutoria, justamente, porque aparte no sale por un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, sino sale a través de un medio de comunicación, que es Grupo Reforma, que, a ver, el comunicado que saca Grupo Orleggi a través de Club Santos, porque el problema viene de una falta de pago del ISR sobre la plantilla del Santos del 2017. Ahí hacen, o bueno, explican cómo es lo que está sucediendo, que se supone, digo, lo que están comentando, que a través de un sindicato es como hacen ese pago, ¿no? Y no es una cuestión que esté avalada por la ley del ISR, sino que sí es una evasión fiscal tal cual. Y se habla que son 17 millones de pesos. De pesos. Son 17 millones de pesos. No, para el Santos, o sea... Es un millón, un millón de dólares, ¿no? Más o menos. Venden un... Pero una duda en ese aspecto, o sea, es una cuestión fiscal, pero que se persigue por la Procuraduría General de la República. O sea, es una cuestión... Por la cantidad de dinero. Es una cuestión criminal. Sí, sí, sí puede que haya una cuestión criminal. Ahorita ningún juez... El Santos dice que no en su comunicado. Sí, el Santos dice que no. A ver, esta cuestión también ya lleva desde febrero del 2024. Ya se había dado a conocer. O sea, no es tan nueva, pero hasta ahorita lo único que está es la fiscalía lo ha llamado a declarar, pero es un citatorio simplemente. Creo que ni siquiera tiene día ni fecha, sino cuando se quiera presentar voluntariamente. Todavía no se ha presentado, perdón, una denuncia formal. Vaya, no hay un juez tal cual que haya tomado el caso, no se le ha vinculado al proceso, y puede ser que se le vincule a proceso posteriormente, pero también puede llevar el proceso en libertad, ¿no? Entre otras cosas que tiene ahí la ley abierta. Pero vaya, la verdad es que sí creo que es una situación política. Se liga mucho a lo que está pasando con Salinas Pliego, también que se parece mucho a la evasión fiscal. Son compañeros, Grupo Orleyi tiene participación con Fundación Azteca, o Grupo Azteca, lo que tú quieras. Y ya ves cómo está la situación entre ellos, ¿no? Tanto entre Grupo Salinas, más bien, y el gobierno de la República. Tal vez va por ahí, no sabemos, todavía es lo que también se especula, pero tal cual ahorita no va a pisar la cárcel y la recorrer. ¿Y corre el riesgo el Santos de ser desafiliado por esta situación? Si le dan una... Tengo entendido que por las normas que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, en el momento en que se llega... No sé si vinculando al proceso o teniendo una sentencia, es como desafiliaría en el equipo, pero no se ve próximo. O sea, no está próximo a eso. Entonces... Que es algo que pasó en 2004 con... Con Ahumada. Con Ahumada. Y sí, la procuraduría de ese entonces, sí fue sobres de Ahumada, el caso de los videoestándalos y las líneas, etcétera. Y es cuando Bejarano se da de baja, no sé quién agarra el equipo en eso. No, bueno, se da... Ahumada, perdón. Y la Hadla, el grupo modelo, recupera al Santos. Pero eso hasta años después, ¿no? No, inmediatamente. O sea, no, y fue un grupo también de empresarios, un recuerdo, un grupo de empresarios de la comarca, ¿sí? Sí. La mayoría de los patrocinadores del equipo. No me queda tan claro, porque recuerdo que es hasta años después, cuando sí se mete de lleno, y es cuando le dan la administración a Alejandría Ravarra. Así es. Pero entra hasta el 2006, que fue las épocas de Vacas Flacas del Santos. Pues, tallenta, íbamos a Sergio Bueno de entrenador. Pero bueno, vamos a ver en qué evoluciona, porque ahora sí que independientemente de estas situaciones jurídicas, sabemos que cuando existen presiones políticas, pues ahí ya se pasa a otro término. Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿qué más traemos en tendencias? A ver, en tendencias deportivas, si hubiéramos visto las tendencias ayer, en el número uno estaba robo, como la tendencia ayer, hoy ya no lo está. Pues hay esta tendencia a Nikola Jokic, porque el serbió... MVP. Fue ayer anunciado como el MVP de la NBA, que es su equipo, los Denver Nuggets, están 2-0 abajo, la serie contra Minnesota. Sí, 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 estaba viendo eso. Pues está también Bronson, Jalen Bronson, jugador de los New York Knicks, está vuelto un jugadorazo, ayer vencieron también a los Perces de Indiana y se ponen 2-0. La serie. Y pues están otros, está en tendencia a Mendy, Carlos, Millonarios, Cavani, no sé por qué este Cavani. Por boca. Por boca, es que también hay partes, tenemos partidos de la Libertadores. Sudamericana. Pero mejor vámonos con la efeméride. Antes de eso, una cosa más que estuvo en tendencias y que le recomendamos, bueno, le recomiendo yo, el Rose de Tom Brady. Ah. Estuvo muy interesante y siguen saliendo cosas. ¿Dónde lo podemos ver, Beto? En Netflix. Está en Netflix, dura 3 horas para que lo vean continuo. Pero se van a reír mucho, estuvo duro, la verdad es que... ¿Tú le vas a los Patriotas? Yo soy Patriota. Voy a morir, entonces... No, no, empezó a ver la NFL muy tarde. ¿Qué te pasa? Yo era fanático de Drew Bledsoe, que Drew Bledsoe fue una gran víctima en este roast. Este, lo hicieron, garras Tom Brady, hace un chiste ahí. Todos recordamos ese día triste donde dos Jets se impactaron en Drew Bledsoe. O sea, haciendo una referencia... No, el humor es muy fuerte, o sea, tienes que tener... Si lo van a ver, véanlo con estómago porque el humor es... Muy gringo también. Es muy gringo. Y para que vean la cara de Tom Brady cada vez que le hacen los chistes de Giselle y del Jiu Jitsu y del amante. Por ejemplo, Drew Bledsoe le regresa a uno y le dice, yo tendré algo que tú nunca vas a tener, un matrimonio de 28 años. No, y literal, sí era su... este... su aniversario de 28 años al día siguiente. Y... entonces, y también todos los chistes que hicieron de Bill Belly Chiqui, Bill Belly Chica, ahí... Estuvo muy bueno y invitados muy interesantes como Ben Affleck. Ben Affleck sale también y hace un... ¿De los balones desinflados? Por supuesto que Tom Brady dijo... Dijo, la NFL gastó 20 millones de dólares en una investigación para saber y lo que encontraron fue que yo estaba generalmente consciente de que los balones tal vez habían sido desinflados y luego dice Tom, tan fácil que hubiera sido, me hubieran dado los 20 millones y les decía que sí. Fíjate, lo es caro. También salió Peyton Manning. Faltó Eli Manning. Y no, bueno, Eli Manning salió este Ron Burgundy, ¿sabes quién es Ron Burgundy? Claro, el hoste de Anchorman de la película y Ron Burgundy dijo, hizo que toda la gente, las 18 mil personas que estaban viendo el rostrita Tom Brady is Eli Manning, no, Eli Manning made Tom Brady his bitch. Así, toda la raza gritó y luego este también... A mí me gustó la broma que le hicieron de la comediante, ¿cómo se llama? Nicky Glazer. Nicky Glazer donde le dice, bueno, Tom Brady tiene siete anillos, ah no, perdón, ocho, porque ya le regresaron uno. Ocho con el que le acaba de regresar, Giselle. Y también a ella una vez en el roast, en otro roast, le dijo a Peyton Manning, le dijo, Peyton, me dicen que tú eres uno de los top tres corebacks en tu casa. Porque pues su papá también, Archie Manning, había sido... Y ahorita, por cierto, el sobrino de ellos, Arch Manning, ahí anda ya haciendo sus pininos en la Universidad de Texas. Sí, sí, sí. Él es hijo de otra, creo que hermana, no, hermano de otro hermano de los Manning, y parece que ahí va con buen camino para la NFL. Pues bueno, muy bien de todo. En la efeméride deportiva tenemos hoy un cumpleaños, bueno, mañana, porque... Mañana viernes. Mañana viernes, 10 de mayo, felicidades a todas las madres que nos ven, a las que nos dan sustento, a las que nos dan paz, a las que nos dan ganas de vivir. Este, pues un 10 de mayo, nace en la provincia de San Antonio, en Chile, uno de los mejores delanteros que ha visto el norte de este país, Humberto El Chupete Suazo. El papá de Osvaldo Sánchez. Ese. El papá de Osvaldo Sánchez. Ese. Y del Santos también. Sí, sí, sí. Él tiene el récord de ser el segundo chileno en la historia con más goles en un año, con 69 goles cuando jugaba para Colo Colo. Anotó 102 goles en toda su carrera con los rayos en Monterrey, incluido varios. En San Santos. Pero lo más hermoso, el recuerdo más hermoso que tengo, el Chupete Suazo, en mi mente, y esto va con saludo a todos mis parientes de Monterrey, al doctor Carlos Pulido, a mi prima Hilda Díaz, a mi primo Luis Torres, a mi prima Ale. Es la cara del chupete cuando Fernando Arce se avienta como misil. ¡Mitadelantes! y anotan ese gol y el chupete está así en la banca a un lado del avolto. Ah, bueno, eso sí es cierto. Sí, sí. Por eso digo que se está adelantando. ¿Por qué me estoy adelantando? Porque nuestro top 13 es sobre mejores series de liguilla. Ah, bueno, este, ok, ok, me estoy adelantando, pero bueno, pero esa cara del chupete nunca se va a olvidar. Porque el chupete nos hizo muchos goles que nos eliminaron. En Conca Champions también. Fíjate, ¿cuántas finales le ganó Monterrey a Santos en Conca Champions? ¿Dos o tres? Dos seguidas. La de 2012 y 2013 es inverosímil de esa de ganando por dos goles de visitante del mediotiempo. Sí, ya ni digas. Y luego le ganó una final en la liga que fue apertura de 2010, ¿no? Sí. Monterrey le gana tres finales a Santos y Santos le fue seguidas, una. Una, nada más. Y bueno, la semifinal esta que es. Si quieres ponerla también como título para Santos, pues está bien, ¿no? La semifinal esa de... Bueno, porque después fuimos campeones. Sí, sí. Pero este fue, ese es el recuerdo más bonito que tengo yo del chupete. Jugar a brazo, Sí, no, sin duda. Pero aparte con una historia muy interesante, o sea, de repente casi lo agarra de la calle, no fue el Colo-Colo, fue el otro equipo y, o sea, era de jugar cascaritas, ¿no? Ese chupete, justamente, si no mal recuerdo, pierde la final de la Sudamericana contra el Pachuca en 2006. Estaba con Colo-Colo. Sí, así es. Y creo que es de ahí, de a partir de ahí cuando se lo trae a Monterrey. Sí, luego hay un lapso en 2010 en el Mundial de Sudáfrica que lo llevan a Zaragoza. Y le van a ir a Zaragoza. Y regresa a Zaragoza. Y ahorita, y todavía sigue jugando ahorita. Sí, sigue jugando en la segunda división. En la segunda división. En la segunda división. ¿Qué sigue jugando? ¿Le fue mal económicamente o qué? Pues yo creo que sí, porque ya están muy grandes. ¿Qué necesidad tiene? Fíjate, ahorita que estaba diciendo mi investigación del top 3 que ahorita vamos a hablar, me di cuenta que hay un jugador que me llama poderosísima la atención que todavía sigue jugando. Jonathan Lacerda ¿en dónde? Sigue jugando en Bolivia. Poco. Sí, y su carta cuesta 76 mil euros por si el Santos necesita un central. No, Lacerda. Lacerda, lateral izquierdo y central. Bastante malito, la verdad. No, el loco luego hasta los cuantos años jugó. 40 y pico. Sí, verdad, sí. Bueno, pues es que hay que al chupete, la verdad es que a propósito ahorita que hemos hablado de liguillas, de gol mexicano. Un delantero muy de liguillas, muy de liguillas. Y la verdad es que lo traje a la mesa porque había otros cumpleaños el día de hoy, por ejemplo, el día de mañana, el 10 de mayo también cumple años un portero turco que se llama Rustu Redberg. Sí, ¿no? el porterazo de Turquía. Pero el chupete me parece que a todos los laguneros a pesar de que fue un rival muy odiado se le respeta porque fue un rival que le hizo daño al Santos. Sí, el papá de Santos tal cual, no es otra cosa. Pero en esa no, con Fernando Arce y ese rival, no. Por eso un título también, ya siete títulos. Muy bien. Le damos top tres, ¿no? Ya ven que cada semana traemos un top tres de distintas temáticas y en esta ocasión se lo dedicamos a propósito del inicio de la liguilla del fútbol mexicano a un top tres de las mejores series de liguilla. Series, es decir, dos partidos y de vuelta y en torneos cortos. Ok. Sí, entonces Osvaldo empieza el invitado. Yo creo que la principal... Perdón, siempre vamos del tres al uno, ¿eh? Ok, no, entonces me iría al revés. Mira, seguramente ustedes también lo van a decir, ya vi aquí las notas de Beto, este, obviamente. Claro que esa final de Toluca Atlas del noventa y nueve pues es una, como quien dice ahí, una final de culto. Una final impresionante, la golpe con muchos jóvenes, el Toluca, pues era el Toluca de Cardoso, un equipazo entre los noventa y los dos mil. Fíjate, Cardoso, Stai, este... Cristante, Amundis, Amundis, que hasta en la selección brillaba, ¿no? Torruiz. ¿Se recuerdan ese? Torruiz. ¿Quién tenía en la central? ¿Quién estaba? Oye, este Abundis, que era seleccionado nacional. Sí, claro. Era un equipazo el Toluca, era un equipo que da miedo. Y ese Atlas, era un equipazo de jóvenes, la golpe, a mí siempre se me ha hecho un buen técnico. Se pera. A pesar de que ha tenido sus altibajos. El chatón vende humos, Valdo, vende humos. No, no, ¿cómo crees? ¿Han debutado tantos jóvenes como ha podido? Vende humos. No, no, yo creo que sí es un gran técnico. El otro, el que estaba del otro lado era ese, sí era un señor técnico. El Ojitos Mesa. El Ojitos Mesa. De los tres de la historia. Te voy a decir una cosa. Con la peor selección que ha tenido México en mucho tiempo, el Ojitos Mesa. Pero el Ojitos, te voy a decir una cosa, el Ojitos creo que es, son, para mí existen estos entrenadores que yo los conozco como entrenadores de nicho. Porque el Ojitos Mesa es muy exitoso con Toluca y después no es tan exitoso. Bueno, con Pachuca le fue bien. Toluca, Pachuca, digo, ahí sí ya no te puedo dar la razón. ¿O todos de eso? Sí, es cierto. Ok, ok, de acuerdo, de acuerdo. Con Cezul no ganó, pero era buen equipo. Te puedo decir que Pachuca fue campeón, fue el único técnico que ganó Sudamericana. Sudamericana. No, ok, retiro lo dicho. Por favor. Pero, pero si hay entrenadores de nicho, por ejemplo, Alfredo Tena después de Santos no le fue bien. Ganó con Pachuca también. campeonato, pero no así como con Santos. Este, yo creo, bueno, en esa final que mencionas, que bueno, ya mencionaste tú en la tres, para mí esa es la uno, para mí esa es la mejor serie de liguilla de la historia, porque hubo mucha competencia, como, o sea, el equipo que tenía el Atlas, lo ves ahorita y era un equipo de dar miedo. Cepeda, el Chato Rodríguez, Osorno, Rafa Márquez. Fíjate, Herubey Cabuto, que después está su carrera para abajo. fíjate, Rafa Márquez es el último partido que juega antes de irse al Mónaco. Sí, porque se fue por esa Copa América. Y este, y Rafa Márquez, este, en ese partido, te acuerdas, en la tanda de penaltis, va a Dal Núñez y le grita cosas y se arma la bronca y lo desconcentra y falla el penalti. Es, y hay una jugada, me acuerdo mucho, esa la tengo muy grabada en mi memoria porque coincido. Hacen una jugada, una, una, este, una triangulación buenísima por la banda izquierda del Atlas y meten un gol al ángulo y toman a la golpe y vuelta y dice, un golazo. Sí, en Guadalajara. Y es, sí, así es, y fue un golazo. Y, y también Rafa Márquez anota de cabeza en ese partido. Rafa Márquez, es el mejor jugador mexicano de toda la historia. Precisamente por eso para mí esa, no le quede duda. Más que Hugo Sánchez. Más que Hugo Sánchez, obviamente. No, hay cuantas declaraciones. Es que nada más les impresiona la cantidad de goles, como Rafa es defensa, pues no, no puede defenderse ese rubro. es que para mí sí es para un debate, no te puedo decir ahorita, pero no. Pero ya tenemos debate de mejor futbolista mexicano, debate de mejores entrenadores, ¿no? hombre, nos alimenta este programa. Es que por eso trajimos al abogado, que por todos se peleen, hombre. Bueno, esa es la tres. Yo la tengo en el uno, ¿quién tienes en el tres tú? Yo sí tengo una final, la de América Cruz Azul, clausura dos mil trece. Ah, bueno, esa ya la pongo como dos. La tengo en mi número dos también. Esa buena final, muy emocionante, increíble. Trepidante, gol de Moisés Muñoz. El hecho es simplemente que un portero en los últimos de uno te mete un gol. Ok. Y con un expulsado, ¿eh? Y con un expulsado. Y le extendió la maldición al Cruz Azul, esa final. Saludos a Juan Manuel Borjón. ¿Tienes un tercer lugar? En mi tercer lugar está la semifinal y se los platicé ahorita porque tiene un valor sentimental para mí. Morelia Santos en el bicentenario dos mil diez, en la ida empatan a tres. Con dos penales ahí que se inventa el árbitro que era este, ahorita me acuerdo. Y luego regresamos al TCM y el Santos le mete un siete a uno al Morelia. Ok. Que por eso yo creo que nos odiaba este Tomás Morelia. Que Morelia era hijo del Santos. Sí. En paz descanse Tomás Boy, pero el Tomás Morelia odiaba al Santos. Sí. Y ese empieza el partido, empieza el partido e inmediatamente el minuto uno gol de Fernando Arce que se come Moisés Muñoz y luego penalti al minuto tres. Todavía está Moisés. Sí. Y lo mete el Brinquitos el colombiano, ¿cómo se llamaba este? Luis Gabriel Rey empata. Canguro. El cangurito, perdón. Y este. Brinquitos era el reino, Sí, Brinquitos reina. Y luego ese equipo del Santos, o sea, Darwin, Pozo, Oribe, La Cerda, Baloy, Osvaldo. En esa serie mete dos golazos, pero golazos, Miguti Estrada. Sí. Golazos. Uno en la ida en Morelia y uno en la vuelta acá en Torreón. Uno de los mejores laterales derechos que ha tenido el Santos en su historia junto con Jorge Rodríguez. Entonces ya tres y dos. Tienen sus dos, yo mi dos. Y mi uno incluso también porque fue la Toluca. Tú, ¿cuál tienes en tu dos, Paco? En mi dos yo tengo la semifinal del Clausura 2008 Monterrey contra Santos Laguna. No, pues si quieren mejor pongan su top de finales o liguilla del Santos porque tal parece que... Yo nomás puse una del Santos. Bueno, es que es que para mí sí fue bastante emocionante. Pues sí, sí, pues con ese gol de Arce aparte iba que dos, ¿no? Iba perdiendo 2-0. Iba perdiendo 2-0. Ya estaba perdida la... Estaba perdida. Con gol de Borghetti para acá. Ah, sí, gol de Borghetti. Para que la... Que la cuña apriete porque Borghetti... Oye, pero espérame, es que el Santos sí ha dado muy buenas series de liguilla. Muy emocionantes, eh. Santos es un equipo... Santos Tigres también. Era un equipo de liguilla, dejo de ser. Pero era un equipo que entregó... Sí, tu número dos. Sí, tu número uno ya la tienes. Mi número uno ya la dije, que es la final entre Toluca y Atlas. Tu número uno, Osvaldo. Yo pondría la final, la apertura de 2015, Pumas contra Tigres. Sí. Una final, de verdad es que tuvo todo. En la ida gana Tigres 3-0. Eran Tigres, este, de que acaba de llegar Guiñac, del Tuca, bla, 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 bla. En el universitario, Pumas empata 3-3 el global, al ochenta y pico. Luego, un poquito antes, en esa misma, antes de que se fueran a tiempo extra, eh, casi mete el cuarto Pumas. Sí. Hay una jugada ahí con el Pollo Briseño y no recuerdo quién, creo que era Lalo Herrera, que lo expulsan. Sí. Por llegar así a destiempo. Iba a hacer gol, luego inicia el tiempo extra, tiran desde medio campo, y Nahuel apenas la saca, no sé si recuerdan esa jugada, en la horquilla, la salva y la saca, no sé cómo, y posteriormente mete gol Guiñac, y luego mete gol este, Gerardo Alcoba, que después va a Santos, y se van a penales, y gana Tigres, ¿no? Este, es una final, a mí se me hace que también, de las que denominaría de culto. Sí, yo, de hecho puse en el top, la final América Cruz Azul, pero estuve dudoso de poner, una final como tal, porque creo yo que podría ser, inclusive un top aparte, de mejores finales. claro. Y yo por eso, en mi número uno, de este top tres, puse, la semifinal de clausura, dos mil doce, Santos contra Tigres, con ese regreso espectacular, de la espada, qué bueno que la pusiste, muy parecido al de Monterrey, también, a la historia, los dos goles, sí, sí, pero eso, pero fue, pues sí, fue en cinco minutos, no dijo Martinoli, en esa, que los fantasmas de Manchester, se habían venido, los fantasmas de Manchester, ese juego en el estadio, yo también tuve la fortuna, de estar aquí en el estadio, fui a, fui a cubrir, fui como, fui a hacer la crónica, en qué medio estabas, en Vanguardia, la mandé para Vanguardia, me la pidieron, de esas pocas veces, que mandaron, acreditaciones, deportivas, y yo estaba ahí, en el palco, y los, colegas de, de Monterrey, no se la creían, yo, yo, ahí fue el ambiente, pues tú estuviste ahí, también lo puedes describir, impresionante, fueron varias cosas, fueron varias cosas, en ese partido, te acuerdas, que en la narración, alguien de aquí de Torreón, en radio, mete el gol, este, mete el gol Oribe, y entonces, el narrador dice, su lechita, y a dormir, para los de Monterrey, y en Multimedios, Monterrey, se enojaron mucho, con eso, porque era una narración, de Multimedios Torreón, pero indignadísimos, estaban por eso, no se te acuerdas, también, fue de actor, no, a Los Ángeles, fue el nombre, güero él, el güero, sí, 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 ahorita me acuerdo, sí, ahorita ya se fue, el actor a Los Ángeles, este, comerciales, y, en esa final, también, se acuerdan, no sé si se acuerdan, esa bola, que falla, Lucas Lobos, en la línea, en la línea, ese fue el inicio, de la catástrofe, para los Tigres, claro, era un gol hecho, y Osvaldo, y quién sabe cómo la saca, y la verdad, les voy a ser honesto, yo no estuve en el estadio, en esa ocasión, yo estaba en mi casa, y al ver que el Santos, pero se escuchaba, no, no, yo vivía en Jardines de California, entonces, veo que el Santos va perdiendo, me desanimo mucho, y entonces, dije, bueno, pues, dije, voy por unos tacos, y ya, voy a ver, voy por unos tacos, y voy a ver el segundo tiempo, aunque ya sé que vamos a perder, pero me voy a echar mis tacos, fui por unos tacos a los orientales, de la Saltillo 400, llegué, empezó el segundo tiempo, y no sé por qué, pero cuando venía de regreso, oliendo el delicioso sabor, de los tacos orientales, en mi carro, cada vez que compras unos orientales, en el carro apestando, tres días, yo dije, vamos a ganar, no sé por qué, en mi mente, y en mi corazón, decía, vamos a ganar, algo había en mí, y ganamos, entonces, tú cuando describes cosas, eres poeta, de verdad, no, 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 no es para tanto, bueno, varias grandes series, de Liguilla, una, por ejemplo, del Santos, que dejamos fuera, pero que pierde el Santos, quedó muy buena, una semifinal, que pierde contra Pumas, en que, en Pumas, yo me estaba acordando de esa, en Pumas, pierde 3-0, y acá, estuvo a punto, de darle la vuelta, y ahí, muy, muy, controvertido también, porque el árbitro, no marca un penal, al final, la orilla de Peralta, yo me acuerdo de esa también, y yo dije, mira, si el Santos ganaba, se consideraría como de estas series de Liguilla, impresionantes, no gana, y me acuerdo perfectamente también de esa, que Santos viene a ser super líder, y después, Pumas va a la final contra, contra el Atlante, que el Atlante gana, su tercer campeonato, con el Profe Cruz, con el Profe Cruz, para mí, para mí hay otras, este, por ejemplo, no sé, no consideramos algunas, pero Toros Neza, fue un equipo muy espectacular, en Liguillas, pero Santos, nunca lo dejó ganar, Santos le ganó, un par de series, a Toros Neza, y también, este, no consideramos, por ahí debe de haber algunas muy buenas con Chivas, también, claro, muy bien, pues ya, el tiempo nos está comiendo, pero, ¿tenemos MVP reflector, o lo pasamos? Pues, yo tengo rápidamente MVP de la semana, sí tengo uno, el MVP para mí de esta semana, es Lando Norris, que consigue su primer carrera, en Fórmula 1, en el Gran Premio de Miami, perseguido arduamente, por Max Verstappen, quien comete un par de errores, en la carrera, y muy atrás, perseguido por el taxista, pero muy atrás, deja Checo en paz, ¿por qué te metes con Chequito? Tranquilo, no me toques al viejo sabroso, porque me voy a enojar, pero bueno, este, Checo, Checo, este, tuve, la verdad fue un fin de semana muy difícil, para Red Bull, en términos generales, o sea, Max no le pudo sacar una ventaja, de dos segundos nunca, a Lando Norris, eh, y de, y de hecho, el mejor equipo del fin de semana, en la carrera, para mí fue McLaren, porque va muy bien, también, este, Oscar Piastri, y desafortunadamente, por ahí se topa, con un microbusero, de, el microbusero, Carlos Sáenz, que lo choca, y, pues se va al último lugar, y aún así, yendo al último lugar, llegó hasta el lugar 13, en 10 vueltas, o sea, hizo muy buen trabajo, y tuvo la vuelta rápida, Oscar Piastri, Lando Norris, por fin, gana, y, es muy, es muy lindo ver como, toda la parrilla, lo felicitó, todos fueron a felicitarlo, me cae gordísimo, Lando Norris, sobre todo porque, ha sido muy crítico de Checo, pero, pero se ve como todos lo quieren, lo fue a felicitar Sainz, lo fue a felicitar Richardo, todos que fueron sus compañeros, Max Verstappen, que es uno de sus mejores amigos, fue y lo felicitó, muy jubilosamente, e incluso, el team principal de Ferrari, va y hasta se pone una cachucha de McLaren, es, es una cuestión muy interesante, Lando Norris, para mí sería el MVP de esta semana, ¿ustedes traen alguno? Yo este, ¿cómo se llama el jugador que metió los dos goles del Madrid? Pocelu, Pocelu, aparte que sacan un tweet ahí de él, de 2012, que pone, oigan, alguien pase un link, para ver el Madrid, ¿ah sí? Y ayer se hace viral, y este tipo de historias que se me hacen interesantes, pero a él lo pondría de MVP. ¿Interesante? Sí, sí, yo tengo que escoger alguno, Víctor Wendellama, que fue nombrado novato del año en la NBA, es el futuro de la liga, es el futuro de los San Antonio Spurs, este francés, mi equipo favorito, los Spurs de San Antonio, entonces, pues prometedor el futuro de la franquicia, después de años tristes. Después de que se fueron Ginobili, y que se acabaron las épocas de gloria, ¿no? Y en el reflector, ¿a quién tienes, mi querido Poco? Yo, sin duda alguna, tendría que poner a Nicola Jokic, este, a ver si levanta, exactamente, ¿no? Hablamos, al inicio, de que fue nombrado en tendencias, de que fue nombrado MVP, de la NBA, pero su equipo, perdió los dos primeros juegos en casa, contra Minnesota, y Minnesota, un equipo bastante fuerte, una defensiva, increíble, ¿no? Muy, muy férrea, entonces, pues vamos a ver si saca la casta de MVP. Muy bien, ¿tú, mi querido Osvaldo? Yo creo que los jóvenes del Pachuca, eso los pondría como reflector, en ellos está que el América no sea bicampeón esta temporada. Y que salve, y que salve la reputación de la Liga MX en la final contra el Columbus, que también es la semana que entra. Sí, 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 no, no es hasta junio, primero de junio, ¿no? No, es la semana que entra, esa era la queja de Almaga, que iban a tener que jugar. Casi estoy seguro que es la Liga MX, la final de la Champions League. ¿Sí? Uno de junio. Casi casi estoy seguro. ¿De la final de la Champions? De la Champions. No, porque ese sí se ha ido de vuelta, ¿no? No, se juega un partido único en el estadio Hidalgo. Ok. A ver, ahí les va, yo se los digo ahorita, mientras tú dices tú. Mi, mi reflector se llama Alexis Vega. Es el, sí, es el primero de junio en la tarde, 7.15. Súper bien. No dijo Paco Villa que paz descanse, no dijo, ¿qué estás haciendo Alexis Vega con tu carrera? Casi le dijo viejo borracho. Este, no, Alexis Vega creo que tiene, ayer hay una jugada que desborda, después del gol de Chivas que desborda, impresionante, tiene una habilidad impresionante el hombre, y desafortunadamente no concretan la jugada, pero creo que tiene para, así como hizo el chiste de que despertó de una pesadilla, cuando lo ficha otra vez el Toluca, a ver, tiene entonces ahora la posibilidad de callar a su ex equipo, y de cumplir. Ayer la tenía, no la hizo. No la hizo. Disculpame. No, bueno, pero la tenía con todo la, digo, el que es perico. Si los regantes valieran como gol, pues estaría bien. No, pues también, de acuerdo, pero vamos a ver qué hace ahora en Toluca, vamos a ver qué ahora hace en casa, por eso yo le pongo encima el reflector. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos de nada más, antes de, antes del cierre, ¿qué tenemos de la Premier? Nada más dinos cómo va la tabla general, mi querido Paco. Sí, te la doy en estos momentos. Hemos venido siguiendo muy arduamente la Premier, está muy peleada. Farmers League. La Farmers League. No tienen equipo en final, ni en semifinales, entonces no creo que sea tan... Pues el Arsenal sigue arriba. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, sí, sí. Qué fuerte, o sea, es que yo digo, o sea, la Champions es otro torneo sin duda, el Dortmund por ejemplo no está, no va a ser campeón de la Bundesliga, ¿no? Es el de Oberkusen, el segundo está el Bayern, sí, pero el Dortmund está en la final de la Champions, es que o te concentras en uno, te concentras en la otra. bueno, había equipos que digo, pero yo creo que sí es la mejor leía de la Premier por el nivel de competencia. No, sí, claro, nada más estaba ahí, el Liverpool, bueno, definitivamente ya se cayó, y la pelea ya está entre Arsenal y Manchester City, el Arsenal está un punto arriba, pero con un juego, un juego más. y quedan dos juegos, o sea, son 38, tiene 36 partidos el Arsenal y 35 el City. el City va a Fulham, de, por cierto, todavía está así o jugando, no hay. Mi Raúl Jiménez, sí, eso sí. O sea, jugando me refiero a, si juega o está en la banca. Mi Raúl Jiménez, si no. Y el Arsenal va a Manchester United, este, y. Y ahí va a jugar el pendiente del City. El pendiente va a Tottenham, que es difícil. Sí. Y el último, la última jornada, el City recibe al West Ham del Machine, Edson Álvarez, y el Arsenal recibe al Everton. A ver, la tiene más difícil el City, eh. Es, es final de fotografía, eh. Sí, pues sí. A ver cómo le va en el juego pendiente. Ojalá que vayan a la última jornada, con oportunidades de ser campeón 1 y 1. Que no haya diferencia de más de dos puntos, eso estaría muy bueno. Sí. Y bueno, ya abre la agenda, por último, el tema de, de la NBA, que están los, los playoff. Así es. En su nivel más agradable para todos los aficionados, la serie es, va Celtics 1 a 1-0 contra Cavaliers, que me parece que no va a batallar Boston. Thunder 1-0 a Mavericks, hoy juegan estos dos series. Los Knicks van 2-0 arriba contra los Pacers, y ya lo decíamos, los sorprendentes Lobos de Minnesota, 2-0 arriba la serie contra el todavía campeón vigente. Los Knuggets de Denver, perdón. Así es. Pues ahí está, ahí está lo que tenemos en la agenda deportiva. ¿Algo más, Beto? No, pues que no hay Fórmula 1, fin de semana triste, aunque se enoje Osvaldo, pero. Gracias a Dios no hay Fórmula 1. Gracias a Dios. Pero, pues bueno, esperemos que tengamos buenos partidos de liguilla, mi querido Paco. Sí, sí, esperar a ver que se viene en la liguilla, la Premier, la NBA, y pues. Y dar las gracias a, a Osvaldo, lo que estuvo con nosotros, esperemos que sea otra vez, vamos a invitarlo otra vez para. Pues ya nos dejó varias discusiones, sí. Que podemos volver a tratar. Claro. En la, en la mesa, ahora que se venga la semifinales, final de, de la liguilla, este, la, la Premier, la Champions. Así le va a hacer el Madrid al, 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 bueno. Así como el, este de Mosco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, querido Beto. A la Madrid. Gracias, no. Gracias a Beto Rubio, en los controles, yo soy Paco Rodríguez, y esto fue, Bola de Dos. Gracias. Esto fue, Bola de Dos. Escúchanos la próxima semana, con más charla deportiva.